de ahí para acá, desde los 40 años hace, esto ya ha venido, se han tergiversado y lo han llevado a la asociación para lograr un objetivo como es la política. Y entonces ahora yo lamento mucho de que se estén eliminando a seres humanos, a mis hermanos, por esta mala interpretación. Pero el tema de fondo no es eso. El tema de fondo es de que aquí hay una ambición. Este trabajo yo diría que es muy sutil de las empresas extractivas. Divide y reinarás, dice. Entonces lo que está pasando ahorita es exactamente eso. Yo me voy al tema del narcotráfico, del tráfico ilegal de la madera. Es que yo ahorita Alberto Pizango puede decir, oiga, no está así, yo defiendo mi derecho. Esas maderas, por decir, no puede usted tocar porque eso nos sirve a nosotros, nos va a servir. Entonces, ah, ya. Esto, la excusa perfecta para cometer el crimen organizado, lo que se está haciendo ahorita en mi pueblo es un crimen organizado. Yo le denomino así. Porque se está diciendo, para distorsionar y quedar impune la criminalización, el crimen organizado, es lo que le dice, ah, él es un brujo, él es un malévolo. Lo mataron por malévolo. Eso sea. Ahí, como dicen, como antes, este, porque le han matado a algún lado donde tal, entonces, él ha sido, entonces lo mataron. No. Y no es así. Antes no se lo mataba, mejor dicho, con tiro. Es el mismo castigo, o sea, como lo mató, igualito. O sea, se le volvía ahí. Eso era una justicia ancestral, prácticamente. Pero ahora, pues, es un crimen organizado. Pero ya les digo por qué, de dónde viene este, cuál es el trasfondo. Porque el alcalde, la autoridad ahorita, se confabula con este sistema opresor. Entonces, le ofrecen para que llegue a ser alcalde, le dan plata para su campaña, o sea, se compromete. Y cuando ya no aplica esto, y cuando los pueblos salen a defender, digamos, su derecho territorial, su derecho de recursos naturales, entonces ahí hay el crimen organizado perfecto para tratar de callar, es diciéndole, culpándole de que eso le han matado por brujo. Y en realidad no es así. Ahí hay un crimen organizado, que yo quiero decirle así enfáticamente, hay un crimen organizado. Detrás de esto están las empresas hidrocarburíferas y las empresas forestales. Gracias. 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 Gracias.